Cochabamba es tradición, rica comida, ambiente cómodo e inolvidable. Cochabamba es planchitas originales. En el sector sur de la Laguna Lalai, lado campo ferial. Los creadores de la planchita original, la innovación del pique a la plancha y el incomparable charquecán. Ambientes, vajilla y mobiliario a su disposición. Para cualquier evento, sin cobro de alquiler. Consulte al 7979-6400. Planchitas originales, lado campo ferial. Siempre imitados, nunca igualados. Marcas registradas.